¿Cómo cumplen los objetivos? ¿Cómo cumplen los objetivos? Realmente yo le quiero agradecer a usted por el compromiso que tiene, el compromiso de la solidaridad, del trabajo, y ustedes tantos años ahí en la biblioteca luchando, la verdad que el barrio más que satisfecho no se siente poder estar acompañándolo a través de estos aportes. Es grato compartir para nosotros este noble e importante momento donde se demuestra cuando hay un Estado presente, cuando hay políticas públicas claras en este abordaje de conceder créditos a las organizaciones sociales del pueblo, que son las entidades sindicales, que son las cooperativas, las zonas género. Para nosotros es un aporte importante, pero a la vez consideramos que es una fuerte inversión que se hace a partir de lo que nos recomienda y nos incluye permanentemente el gobernador, que las cuentas públicas, los fondos públicos debemos cuidar lo mejor que lo nuestro porque son en definitiva dinero del pueblo. La Secretaría de Trabajo tiene una herramienta legal que permite estos aportes y estas ayudas fundamentalmente en dos aspectos. Una, para que las cooperativas que ustedes tan dignamente conducen y representan logren los objetivos de la solidaridad y del trabajo comunitario y fundamentalmente la conciencia de ser una unidad organizativa del pueblo.